Estamos al 16 de abril, compadre, que ya está ahí, creo que son dos semanas más. Se acerca el gran momento de los cubanos, se acerca la pelea casi de la historia para los cubanos. Esta semana fue el entrenamiento público. Eso hay que decirlo con pinza. Si usted se pone a decir aquí no, porque esta es una de las peleas más grandes de Cuba. No tienes que decir en los últimos 20 años, porque la gente lo malinterpreta mal todo, ¿no? Es una de las peleas más grandes del boxeo cubano en los últimos 60 años. Es la verdad, es la verdad. Esta semana hubo entrenamiento público de Jordani, hubo entrenamiento público de Errol Spence, y también hubo conferencias de prensa de Gamboa. Hubo muchas opiniones sobre esta pelea de Spence y Jordani. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco de esto. Yo particularmente me llamó la atención de una charla que tuvo Sean Porter con Fight Hub TV, uno de estos canales de YouTube. Y Sean Porter le da mucho crédito a Jordani. Él se refiere a que Jordani es otro peleador desde que peleó con Mario Pacquiao. Se volvió un peleador mucho más selectivo, mucho más exacto, mucho más efectivo. Con lo que maneja un francotirador que no tire por tirar, que es más efectivo, más práctico, que no desperdicia. O sea, que la experiencia la tiene, que mejoró muchísimo después de Mario Pacquiao y que se lo puede jugar muy bien contra Errol Spence. Y me llamó mucho la atención porque él fue un hombre que en la tarjeta, en la decisión de los jueces, se le ganó a Jordani y realmente es uno de los que más crédito le da a Jordani en el juez. Hubo otras personas que también opinaron, Timothy Bradley, el mismo Crawford opinó. El propio Crawford. Y varias personas hablaron. No sé, Ander, si tuviste a alguien más que haya opinado. No, yo básicamente la idea que tengo, ya para dar la palabra a mi hermano, y o Ángel Pérez de Gino Boxing, es que la idea que tengo yo es que la mayoría de, cuando uno lee un criterio de esta gente que fueron boxeadores o que son expertos y analistas y todo lo demás, todos le dan muchas chances a ellos tenéis jugadas. Yo creo que, yo creo que los que menos chances le dan a él tenéis jugadas, tal vez sean el fanático normal común, que mira tal vez el estatus de Spence y todo lo demás, pero el que, el analista en esto sabe que Jordani jugadas tiene chances de ganar, tiene chances de ganar. Es una pelea que yo obviamente creo que es favorito de Rolls Spence y el propio Jordani jugadas ha dicho que eso no le molesta para nada, que al contrario lo motiva. Yo creo que ese es el camino a veces para uno hacer el switch cuando no eres el favorito y tomar ese, tomar ese rol para sí. Yo creo que es algo en lo que ha venido, lo que ha venido haciendo Jordani jugadas desde hace, en sus últimas tal vez, 12 peleas. Desde que volvió, prácticamente. O sea, desde que regresó, ese rol de ser el underdog, de ir así, obviamente es un Jordani jugadas en un estadio superior, no solamente desde el punto de vista físico, porque como bien lo han dicho él y Salas, ya las cargas tienen que ir distintas y todo lo demás, pero yo creo que mentalmente sí es un Ugas mucho más sólido, porque ya sabe que puede tener grandes victorias y que no se los diga a los fanáticos del boxeo. Vamos a ver a Jordani jugadas por segunda ocasión consecutiva peleando en un pay-per-view. O sea, al fanático cubano al boxeo, a los peleadores cubanos al boxeo, hay que recordarle estas cositas que muchas veces nosotros no tenemos a nuestros peleadores estelarizando en carteleras pay-per-view. No, y antes de ser pay-per-view hay que decir que Jordani siempre ha sido muy visto. Hace unos años, yo me acuerdo, una de sus peleas tuvo 3 millones de televidentes y no era pay-per-view, o sea, siempre fue bien visto Jordani jugada en Estados Unidos. Y bueno, y ahora el pay-per-view es otra cosa, son palabras mayores. A mí lo que me está preocupando, no es una preocupación, es una molestia, es que prácticamente se esté hablando demasiado del accidente, que aunque sí fueron cosas circunstanciales, creo que ya están preparando la forma de menospreciar una posible victoria de Jordani. Es algo que me ha molestado en la última semana, lo he visto mucho, aunque sí son situaciones y sí fueron eventos que pasaron, veo como preparar el mapa, ¿no? En el caso de que Jordani tenga una victoria y el pronóstico que ellos dan no sucede de esa forma, pues no, pues fue por esto, fue por otra razón. Pero en el caso mío, la forma en la que yo veo esta pelea, miren lo interesante, a Errol Spence le dio muchos problemas la presión que le propuso Sean Porter, pero a Sean Porter le dio problemas la presión que le puso Jordani Jugas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Jordani Jugas le presente a Errol Spence la presión que le molestó a él de Sean Porter? O sea, ¿me está entendiendo la dinámica de cómo lo estoy analizando? Así que eso es lo que me hace a mí esta pelea incluso más interesante, al punto de que es posible que veamos a un Errol Spence muy abrumado, muy tímido, muy tímido y muy abrumado, como lo dice. Y otra cosa, el gancho de derecha de los cubanos es bien diferente al gancho de derecha de la mayoría de los boxeadores. Es un gancho de derecha técnicamente perfecto con este tipo de curvatura. Gino, ¿qué versión de Jugas es más? La versión de Jugas buscando, incomodando, llevando la pelea a ese punto donde se siente incómodo Spence o un Jugas esperando y contragolpeando. O tú crees que vamos a ver las dos versiones o que la esquina va a tantear y va a ver, porque según lo que ha dicho el mismo profesor Ismael Salas, ellos van a usar la agresividad de Spence a su favor. Entonces me imagino que de primera y pata te están diciendo que tal vez lo que van a hacer es tratar de contragolpear a Spence. Pueden hacer las dos cosas, porque pueden usar la distancia y hacer que Spence sea el que provoque, pero de la misma forma pueden usar la distancia, entrar, colocar golpes, pero no golpes de poder que mantengan agujas fuera de balance, sino golpes que puedan molestar a Lord Spence y provoquen una ofensiva de él que ellos entonces puedan contragolpear, que eso es algo que hace Alexander Yusik. A veces Alexander Yusik te puntea con el jab, te conecta a golpes bien débiles y una vez el boxeador intenta atacarlo, entonces que golpea con golpes de poder, que se lo hizo mucho a Anthony Joshua también. Alberto. No, eso que decía Gio de que ya están preparando el terreno, algo parecido pasó cuando la pelea de Manny Pacquiao. Primero estaba totalmente debajo en las apuestas, era una pelea que llegaba de casualidad y que Manny Pacquiao iba a resolver muy fácilmente y cuando perdió prácticamente Pacquiao había venido de un geriátrico, lo habían sacado y lo habían puesto a pelear con él, así que no sé por qué, pero Jordani siempre va como que si gana es porque le regalan la pelea o porque por algo, un padre, no sé por qué lo tienen en ese papel. Yo, pero Alberto, el boxeo no se puede incomodar. Yo, al menos en mi caso muy particular, lo que hago es que yo de la lesión de Spence yo no hablo, yo no hablo de eso, porque yo tomo lo que dice Spence, estoy 100%, lo que dice Derrick James, estoy 100%, lo vi físicamente bien, todo lo del problema de la retina y todo lo demás, es un caso cerrado, yo de eso no hablo, porque si yo hablo de eso, si yo hablo de eso, yo tal vez voy a buscar o voy a poner sobre la mesa un punto en el cual la gente se pueda agarrar cuando Ugas tenga la noche que va a tener, porque fíjate, yo creo que Spence es favorito, como decía al principio, pero yo veo firmemente una pelea yendo a la distancia. La gente, a mí me han dicho, Spence lo noquea, Spence lo noquea. Bueno, 2 más 2 no es 4 en esto, hermano, pero si Spence no noqueó a Dani García, si Spence no noqueó a Dani García, y después noqueó a contra un Mikey García, que venía subiendo de división, pero encima de eso, vimos que era un Mikey García que no estaba bien, porque la última pelea de Mikey te lo deja ver, que Sandoz Martín, un don nadie, no un don nadie, vamos a, déjame hablar bien, pero un peleador que no tenía ese renombre le casi le da una chiva a Mikey García, hermano, o sea, y Spence no pudo noquear, no, entonces, un peleador que ha ido a la luna, que sabe pararse como Vosden y jugar, pero que nunca ha sido noqueado, a mí me cuesta entender, me cuesta entender que ahora veamos a Spence en plan Superman y que venga y en aquella Vosden y su gas, a mí eso me cuesta trabajo creerlo, además, Vosden y su gas, tal vez no es el peleador que mejor mueve sus piernas, pero él no es un total pie plano, como se dice en el boxeo, un flat foot, además, además, cintura, cabeza, se defiende bien con la cabeza, cabecea bien y su guardia alta y los bloqueos los usa muy bien, yo tení jugar, a mí lo único que me preocupa un poco son algunos laxos y vacíos que hay entre combinaciones y cuando hace las transiciones de ataque y defensa, donde se queda un poquitico perdido por ahí el gas, que eso tiene que reducirlo a cero, eso tiene que reducirlo a cero, no se puede quedar abierto, pero fuera de ahí, yo creo que va a ser una pelea larga, una pelea que va a la distancia y una pelea que va a haber una decisión bien, bien complicada. Así es, Anderson, de las dos formas que tú hablabas ahí, a mí me gustaría que lo que hiciera Jordani fuera lo de ir al frente, lo de llevar la pelea, lo de buscar el centro del ring, que creo que eso fue lo que le funcionó contra Mani Pacquiao, pero bueno, hay que ver la pelea, lo que sucede, porque eso pasa en el momento. Yo estoy hablando basado en lo que yo estoy deduciendo de lo que ha dicho la esquina del propio Dennis Wasp. Pero el hecho lo que me gustaría ver a mí me parece que es lo que podría funcionar, por eso mismo que decía Gio de que la presión es lo que le puede, lo que le puede hacer, lo que le puede abrumar a Israel Spence. el problema de presionar Spence, yo creo que Jordani tiene la estamina, pero el problema de presionar Spence de irlo a presionar e incomodarlo depende como ajuste Spence porque si Spence ajusta bien y se mete en su boxeo, te puede contragolpear toda la noche también porque tiene la habilidad para hacerlo Gino si, hay que ver la velocidad con la que él lo puede hacer también, porque en el caso de Manny Pacquiao, a pesar de su edad todavía mantenía gran parte de su atleticismo o sea, que la velocidad de Pacquiao era, bueno, yo no vi una merma muy diferente en cuanto a velocidad o sea, cuando hablamos de velocidad tenía la misma velocidad de mano que cuando peleó a Keith Thurman y Jordani Jugar pudo en par de ocasiones meterse de lleno dentro del combate cuerpo a cuerpo evitar esos golpes y salir hacia afuera así que, y no creo que Errol Spence goce de esa velocidad ¿Cómo ves la pelea en la corta distancia? porque yo creo que Ugaz lo puede dominar bien en la corta distancia tiene que estar pendiente de la mano zurda de la mano derecha de Errol Spence cuando la tira en forma de gancho y todo lo demás pero vemos un Ugaz que trabaja bien a la zona media por dentro a mí tal vez lo que no me convence mucho al menos para esta pelea es es esa segunda distancia que Spence la maneja muy bien no solamente en encontrar la distancia correcta sino en lo que decía ahorita Alberto o sea, Spence es un peleador preciso coge bien sus golpes yo creo que que la distancia que más por los brazos largos que tiene Spence que más se le ajusta al boxeo de Spence es la segunda distancia esa la media larga esa ahí no sé cómo usted lo ve pero yo lo veo de esa manera y si Ugaz se pone muy cómodo peleando incluso dentro también puede recibir un golpe porque ese es un problema que tienen muchos boxeadores les va bien cuando están peleando cuerpo a cuerpo y se olvidan de lo que tienen que defenderse piensan que el boxeador va a dejar de tirar el golpe y ahí que ocurren muchas sorpresas también ¿Qué les ha parecido lo que se ha visto del entrenamiento público de ambos de Jordanis y de Rol Spence te noto en Jordanis que está disfrutando el momento que se relaciona con los medios que ha estado ahí en el gimnasio Anderson la verdad que es un momento que nunca un cubano había vivido han estado en grandes peleas pero bueno recientemente así las grandes peleas como esta que va que va a tener Jordanis yo creo que es un momento para disfrutárselo son momentos casi únicos en la carrera de cada quien y yo la verdad te digo yo veo dos peleadores que las sensaciones que me transmiten es que se están entrenando bien que están en perfecto estado y que Dios quiera y el día de la pelea veamos a dos peleadores en el máximo de sus habilidades y capacidades tanto mentales como físicas para que no haya dudas aquí o sea que veamos definitivamente una pelea sólida que amerite lo que hay en juego que se corresponda con lo que hay en juego hay en juego tres cintos en el peso fuerte señores entonces la realidad aquí es que lo que nos transmiten ambos peleadores es que se están entrenando bien y los queremos ver al máximo de sus capacidades el próximo 16 de abril y eso es lo que me transmiten ambos peleadores vi muy bien Spence físicamente vi bien a Jorden y Jugás ahí el profesor Sala cada rato pone los valores de cómo van los valores de Jorden y Jugás en el entrenamiento en cuanto a oxigenación y una serie de valores ahí que se mira que Jorden y Jugás está en perfecto estado también o sea eso es lo que lo que me transmite lo que he visto en estos días de ambos peleadores sí a mí lo que me impresionó de Jugás fue la fluidez con la que lanzaba las combinaciones y cambiaba de patrón lo hacía con una naturalidad que no había en peleas anteriores así que por eso también me sorprende las palabras de Sala en cuanto a mantener la distancia y quizás trabajar de esa forma porque ese tipo de fluidez se utiliza mucho para trabajar combates de alta intensidad y que son adentro así que por esa parte pues me impresionó que el día se trata de la distancia de la distancia